En Montevideo hay poetas, 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 que sin bombos ni trompetas, 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 van saliendo de recónditos altillos, 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 de paredes, de silencios, de redonda, altillos. Salen de agujeros mal tapados, 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 y proyectos no alcanzados, cansados, cansados, que regresan en fantasmas de colores, 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 a pintarte las ojeras, y pedirte que no llores. Tienen ilusiones compartidas, partidas, partidas, pesadillas adheridas, heridas, heridas, cañerías de palabras confundidas, fundidas, fundidas, a su triste paso. No pretenden glorias ni laureles, ni laureles, ni laureles, ni laureles, que experiencias totalmente personales, 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 elementos muy parciales, que juntados, nos juntales. Hablan de la aurora hasta cansarse, 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 sin tener miedo a plagiarse, 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 nada de eso importa ya, mientras escriban, 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 su manía de locura, su neurosis obsesiva. Andan por las calles los poetas, 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 como si fueran cometas, 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 en un verso cielo de metal fundido, 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 impenetrable de esas metros, lamentable y aburrido. En Montevideo hay virones, 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 desangradas en renglones, 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 de palabras, atorciéndose, confusas, 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 en delgadas servilletas, como alcónicas, reclusas. Andan por las calles escribiendo, viviendo, viviendo, lo que ven lo van diciendo, y siento, y siento que muchos poetas a la vez que se pasean, 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 van contando lo que ven y lo que no lo fantasean. Gira para el cielo los poetas, 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 como si fueran saetas, 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 arrojadas, arrojadas al espacio que un rodeo, 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 hiciera regresar para más, clavarlas en Montevideo.